Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marisol Pura Vida, el día de hoy les tengo la parte 2 del video leyendo versículos bíblicos, no directamente de la biblia sino en estas tarjetitas, aquí dice 100 buenas noticias son 100 tarjetitas con los versículos favoritos de la gente entonces está bien padre porque tenemos como que un resumen debido al éxito del video anterior que les gustó mucho pues decidí hacer la parte 2 pero en esta ocasión va a ser comiendo papas fritas hice una encuesta en Instagram y pues ganó, ganó comiendo papas fritas me habían dicho que papas habaneras no son papas habaneras son estas, cha 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 eh, takis, fuego yo nunca las había visto, creo que aquí en México no las venden bueno, al menos en mi pueblo no las trajeron de Estados Unidos y pues los takis, ya les expliqué que son los la tortilla de maíz enrolladita, verdad, alargadito estas son papas con sabor a takis, fuego, o sea con el chilito de los takis y yo dije pues es parecido a las papas habaneras porque también tienen picante las eché en esta vasija, miren son onduladas, les voy a echar salsa picante la botanera, la favorita de... bueno, es mi ciudad es la favorita se me hace agua la boca huele, huele fuerte pero primero voy a mandar saluditos saludos a un guapito que cumplió años hace poquito él es una vidita más es fan de el canal y pues yo le agradezco a Dios que le haya dado un año más de vida a Alexis te mando muchos besos Dios te bendiga grandemente en todos los aspectos de tu vida que te llene de paz, dicha, alegría, gozo y que conceda los anhelos de tu corazón guapísimo te quiero saludos también para Cristian Juncos de Argentina Cristian, 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 Cristian Cristian mis manos con gallos por el gimnasio Cristian, Cristian, Cristian relájate saluditos también para Fernanda Campos de México Fernanda, Fernanda te toco tu carita toco tu carita toco tu carita relájate Fer gracias hermosísima por estar saluditos también para Ruth Jacqueline Flores Márquez Ruth Jacqueline Ruth Jacqueline 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 y por último saluditos para Adriana Aguilera Adriana preciosísima te mando un abrazo y un besito relájate Adri relájate Adriana Adriana apenas la primer papa y yo ya con el bailecito de la felicidad ya porque luego no voy a comer voy a querer leer voy a sacar las tarjetitas al azar si sale alguna repetida del video pasado no importa no importa no importa vamos a ver vamos a ver qué mensaje nos quiere dar Dios esta este día he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros Isaías Isaías 49 16 siguiente siguiente yo lo tomo como que como que Dios me lo dice a mí como que él él me tiene esculpida en las palmas de sus manos y o sea yo siento como que como que me dice yo te tengo aquí yo yo o sea si me explico me siento demasiado amada demasiado protegida en la palma de su mano siempre que salgo de mi casa le pido a Dios que me guarde en la palma de su mano Galatas 4 7 así que ya no eres esclavo sino hijo también heredero de Dios por medio de Cristo hay algo que a mí siempre lo tengo muy presente una vez el pastor cuando yo iba a la iglesia dijo ya ven que la gente dice todos somos hijos del pastor dijo no todos somos creación creaciones de Dios a todos nos creo pero no todos somos no todos son sus hijos hijos son los que aceptan a Cristo en su corazón si hay alguien aquí que no es cristiano no se vaya a molestar yo solamente estoy compartiendo lo que el pastor dijo entonces pues al ser hijo eres heredero de Dios por medio de Cristo heredero heredero tú recibes su herencia he heredero leo heredero a l heredero 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 ¡Suscríbete! Amo, amo, amo de mis favoritos El Salmo 91, versículo 15 Me invocará y yo le responderé Yo siempre rezo el Salmo 91, es de ley Porque dicen que es de protección Y pues, es mi favorito ese y el Salmo 23 A ver, de acá de adelante Creo que esta había salido en el video pasado A lo mejor las puse adelante Salmos 34, 10 Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún Ningún bien Los que buscan al Señor Porque luego andan diciendo Ay, pero Dios tiene a sus favoritos ¿Y por qué el otro, este y el otro? ¿Por qué no todos buscan a Dios? Pues sí, Dios tiene a sus favoritos Los que lo buscan Y ahora, de atrás Ay, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón Yo siento que tengo una misión Siempre ando consolando a la gente Y, 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 y me cae el saco O sea, obviamente Aquí no está hablando de, de mí Es Cristo, ¿verdad? Lucas 4, 18 Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A liberar a los cautivos Y, 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 y como ya lo dije en el video anterior si tú tienes el corazón quebrantado pídele a Dios que te lo sane yo lo hice y me sano de un día para otro y eso que creía que no era posible o sea ya dije o sea se necesitan meses para sanar el corazón pero no en la descripción les dejo la parte 1 por si no la han visto Salmos 46 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Amén Amén Jeremías 32 27 Yo soy el Señor Dios de toda la humanidad ¿Hay algo imposible para mí? ¿Acaso? ¿Acaso? ¿No hay nada imposible para Dios? Ya les he dado unos testimonios de cosas que yo creía imposibles y me las concedió cuando Dios no te concede algo no es que no pueda Dios puede ¿De qué puede? Puede no hay imposibles solamente que tal vez tú no estás preparado para recibir eso ¡Suscríbete al canal! Más salsa Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado En completa paz Si confías en Dios Tienes que tener paz Si no estás teniendo paz Es porque no estás confiando en Dios En realidad No al 100% Tal vez un cierto porcentaje Dice confío pero otro porcentaje de ti duda Por eso tienes miedo Y por eso no tienes paz Si confías en Dios Ten paz Yo sé que es difícil Tener paz en este mundo Pero para eso tenemos a Dios Pobres de aquellos Que no tienen a Dios Que no se acercan a Dios Ellos de donde sacan su paz Yo me pregunto Si uno que está cerca de Dios Se estresa Se angustia Tiene aflicciones Ya me imagino Los que no No tienen una relación con Dios Yo me pregunto Como pueden vivir tranquilos Confiando en sus propias fuerzas En la gente a su alrededor Que traiciona Porque los humanos siempre fallan No importa si es tu esposo Tus padres Tus hijos Tus amigos Siempre fallan Tu familia Siempre fallan Siempre fallan Los humanos Amo 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 Isaías 41 10 No temas Porque yo estoy contigo No temas Te dice Dios Porque yo estoy contigo No sé por lo que estés pasando ahorita Tú que me ves Pero esta es una señal Dios te dice que no temas Porque está contigo Y no es casualidad Que hayas entrado a ver este video Tú entraste a este video Porque querías relajarte Porque querías tener paz Y espero que la obtengas No solo por los efectos del asma Sino también Porque Dios te está hablando Esa Kon Esa Kon ¡Suscríbete! 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 Traigo hambre, es que no he cenado Si quieren un video comiendo papas de estas sin hablar Díganme en los comentarios porque luego Hay gente que prefiere el ASMR sin hablar Y me andan ahí reclamando Y yo pues yo hago a unos hablando y otros sin hablar Porque luego cuando no hablo pues me reclaman que no hable Romanos 8.28 ¡Uy! ¡Amo este! De mis favoritos Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Aún esas cosas que parecen negativas Es por un bien mayor Por un bien para tu vida Aunque ahorita no lo veas y no lo entiendas Pero en el futuro Te vas a dar cuenta que eso que te ocurrió Te hizo un bien Te ayudó Porque a los que amamos a Dios Todo Resulta beneficioso para nosotros Yo pasé por Algo muy doloroso Hace como tres meses Y pues sufrí mucho Y ahorita veo que Me benefició Me ayudó a bien Me ayudó a bien En ese momento yo pensaba que era Algo horrible Y nada Se estaba acomodando todo Es como una frase que dice A ver si me acuerdo Que Ay no me acuerdo Bueno Cuando me acuerde La voy a publicar en Instagram Si aún no me siguen aquí En la descripción Les dejo mis redes sociales Pero es algo así como que Cuando parece que Todo va mal En realidad es porque Las cosas están Acomodando en su lugar Entonces Si tú amas a Dios No te preocupes Todo eso Te va a ayudar Aunque parezca Que te está perjudicando A futuro Te va a beneficiar Vas a ver Amo Me lo he pasado todo el video Diciendo amo Mateo 21 22 Se la saben Ay no Es que me emociona Tanto Y todo Lo que pidierais En oración Creyendo Lo recibiréis Todo lo que pidierais En oración Creyendo Lo recibiréis Ten certeza Ten fe Que es la fe La certeza De lo que se espera No dudar Para los que no son cristianos Por la ley de la atracción Es lo mismo Lo que le pidas Al universo Creyendo Lo recibirás Dios es el universo Mi primer libro De la ley de la atracción Era uno que se llama Metafísica Cuatro en uno Algo así Y pues hablaba de eso Y me encantó Fue cuando me enamoré De la ley de la atracción Y Eso me ayudó A A enamorarme también O sea De la palabra de Dios Porque Ahí Cada cosa Que te enseñaban Te decían Que Venía en la Biblia Y te decían Que parte Como esta Y pues Me enamoré De la palabra de Dios Empecé a leer la Biblia Empecé A A acercarme Mucho a Dios Entonces Pues si tú crees En la ley de la atracción Déjame decirte Porque hay gente Que dice No yo no creo en Dios Pues déjame decirte Que es lo mismo Que es lo mismo ¡Suscríbete! Con las papas fritas No me gusta mucho acercarme al micrófono Porque suena muy fuerte Filipenses 4-7 Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Nada en este mundo te va a dar paz Nada La gente cree que Ayer estaba platicando con un amigo Que dice que el dinero te Lo es todo Que teniendo dinero tienes todo Yo sé que el dinero te da comodidades Y te facilita la vida Yo sé que Que es necesario O sea, no estoy en contra de quererse superar Pero no lo es todo No te va a dar paz Ni tu pareja te va a dar paz Al contrario Tu pareja te va a estresar más Tus hijos Todos Solo Dios Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Amo 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 Resumen del video Amo Mateo 6-6 Más tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará en público Pues todos interpretamos este versículo Como que Ora en tu cuarto O sea, dice Cerrada la puerta Pero una chica Una vez Católica Me dijo que no Que en realidad se refería A tu cuerpo Cerrada la puerta O sea, cierra tus ojos Ciérrate O sea Pero bueno, es lo mismo Ora en secreto Y tu padre te recompensará en público Por sus frutos Los conoceréis No necesitas hablar Tus frutos Hablan por sí solos Tus frutos Hablan más de ti Que tus palabras Dios te recompensa en público Si te han humillado Dios te exalta Y enfrente de todas esas personas Tú habla con él en secreto Él te recompensa en público Amigos Ya está súper largo el video No me voy a alcanzar A acabar estas papas O sea, tendría que ser un video De una hora O dos videos O qué Bueno Voy a sacar Una última tarjetita Daniel 10 19 Y me dijo Muy amado No temas La paz sea contigo Esfuérzate Y aliéntate Y mientras él me hablaba Recobre Las fuerzas Voy a repetir Y me dijo Muy amado No temas La paz sea contigo Esfuérzate Y aliéntate Y mientras él me hablaba Recobre Las fuerzas Hermoso 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 Para despedir Este video Bueno Bueno Mis viditas Espero que les haya gustado Díganme Díganme en los comentarios Qué otro video Quieren que haga Qué quieren que coma Si quieren que coma Díganme Si quieren que hable O que no hable Muchas gracias Por Sus likes Sus Palabras bonitas Y A los nuevos Bienvenidos Gracias por suscribirse Los veo prontito Pura vida Pura vida